En mi calidad de señor del castillo, mi querido Don Quijote, vengo a decirle que tengo dos doncellas que me ayudarán a nombrarle caballero. Señor, magnífico, me ha dado la mejor noticia de mi vida. Gracias, señor Duque. Yo no soy un Duque. No importa que no lo sea. Para mí es más que eso, porque me está dando la oportunidad de demostrar mi amor por los demás. El afecto y sentimiento que le tengo a Dulcinea del Toboso, que quién me ilumina para seguir adelante y no desfallecer, aún contra el ataque que recibí de esos malandrines.